Madres y padres de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas de Nerva se han concentrado esta misma mañana a las puertas del colegio para protestar por la eliminación de una de las líneas de educación infantil de cuatro años que la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía llevará a cabo el próximo curso escolar 2021-2022. La medida conllevaría la reducción del profesorado en una maestra menos y la agrupación en dos clases de 25 y 26 alumnos de cuatro años, muchos de ellos con necesidades específicas. La portavoz del colectivo afectado por la medida y presidenta de la AMPA, García Lorca del Colegio Nervense, Ana Belén Canelada, no comparte las motivaciones expresadas por la Administración Regional para eliminar la línea educativa y se niega a admitir que se deba a una simple cuestión económica. El motivo de esta concentración es la eliminación que hemos sufrido en este colegio de la línea de cuatro años para el curso que viene, una línea con la que ya contábamos este curso y que muy acertadamente la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía nos había concedido el año pasado debido a que tenemos un grupo de niños bastante numerosos con unas características muy concretas y unas necesidades específicas que requerían de esa nueva línea y ahora sin motivo aparente nos encontramos en este curso con que nos lo han eliminado, nos lo han quitado. Pasamos de tener tres aulas a tener dos aulas el año, el próximo curso y desde luego ningún padre ni madre de este colegio está de acuerdo con la decisión que ha tomado la Delegación. Entonces, pues ese es el motivo principal de esta reunión a la que están asistiendo, como veis, pues la mayoría de los padres que están aquí de tres años y el apoyo de muchos padres también de infantil, incluso el apoyo también del colegio, el profesorado y los niños que están aquí en el patio esperando a que la Delegación cambie su decisión porque realmente no estamos conformes con esta decisión que ha tomado. No nos parece acertada porque este colegio, además, es un colegio de compensatoria que necesita esos apoyos por parte de la Administración y realmente se están portando malamente. No los tenemos. Además, estamos sobrepasando la ratio que legalmente es lo estipulado por ley y ya además estábamos en el límite, pero este año tenemos nuevas inscripciones, nuevas prescripciones que superan el volumen de niños por clase. Esto, claro, va a redundar en que el año que viene el profesorado va a ser menos, vamos a tener menos presupuesto y menos material con el que trabajar. Tenemos un equipo docente maravilloso, sobre todo en infantil, un equipo que se deja la piel con los niños y que merece que se les faciliten un poquito las cosas porque es un grupo muy delicado, con muchos inconvenientes y no es justo. Y por eso estamos aquí. ¿Habéis mantenido contacto ya con el cliente de la delegación? Sí, 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 por supuesto. Nosotros el primer contacto y el primer conocimiento que tuvimos de esto fue porque Manolo Ortega, el director del centro, se puso en contacto con nosotros, nos comunicó la decisión que se preveía si iba a tomar y nos pusimos manos a la obra. Hicimos un escrito a delegación y, si es cierto, nos contestaron, nos dijeron que estábamos dentro de la ratio y que legalmente lo podían hacer sin darnos más explicación que esa. Nosotros sabemos de más porque así el centro nos lo ha confirmado que para el curso que viene hay nuevas inscripciones, con lo cual superaríamos la ratio y ya no pueden tirarnos por ahí. Y bueno, pues así fue como sucedió la cosa. Fue Manolo el que nos lo comunicó y nosotros nos pusimos en contacto con los padres para explicarles la situación que se nos venía encima. ¿Tenéis esperanza en que esto se solucione? Quiero decir, ¿no es el primer caso que se da? Por desgracia... ...y finalmente terminamos por subsanarse. Sí, por desgracia nos tememos que esto más que nada es un tema de números, un tema de ajustes presupuestarios a nivel de los presupuestos de la Junta y no somos el único colegio que estamos afectados, no somos el único colegio afectado. Entonces, desde la Federación Nuestra de la AMPA nos han comunicado que hay más de 70 colegios en la provincia de Huelva a los que les han... O sea, hay más de 70 líneas, perdón, que se han eliminado de los colegios de Huelva, que es una pasada y bueno, en cada colegio darán sus explicaciones, ¿no? Tenemos una movilización a nivel de toda la provincia. Desde luego, a través de las AMPA, nosotros de la Federación tenemos conocimiento de que todos los colegios se están movilizando, porque no puede ser que por un tema de números nuestros niños sufran en su calidad educativa. Y más ahora, con la situación COVID, no podemos permitir que asesinen a los niños dentro de las clases. Estamos hablando de más de 25 niños por curso, niños pequeños que además no tienen mascarilla. Pues nada, agradecer al grupo de madres de tres años que han confiado en el AMPA para darle cara a este problema y al colegio y al equipo docente por los esfuerzos que están realizando con todo el personal. El director del colegio, Manuel Gabriel Ortega, ha mostrado su apoyo al colectivo afectado y espera que desde la Consejería de Educación atiendan la petición de las madres y padres de alumnos porque es de justicia. La situación en la que nos encontramos es que tenemos previsto, o tienen previsto, nos han avisado de que de las tres unidades que tenemos de tres años este curso, para el curso que viene se reduciría a dos unidades. Dada las características del centro y la situación en la que nos encontramos, pues las madres han considerado de que esto es inadmisible. Por nuestra parte es decir también de que nosotros consideramos de que no ha lugar la reducción de la unidad porque aparte de que en un principio había 50 alumnos que estarían en cuatro años, ahora se ha incrementado con un alumno más que nos ha solicitado la admisión para el curso que viene, para el curso de cuatro años. Entonces pues las madres al enterarse han considerado que se deberían de movilizar por una causa que consideran justa, que es el mantenimiento de las tres líneas de cuatro años. Y ya está, espero de que desde Consejería, desde el área correspondiente, pues atiendan a la petición que a mí me parece también, igual que al resto de la comunidad educativa, pues de justicia el que se mantenga. ¿Esta eliminación cómo afecta a los alumnos y al profesorado? A los alumnos y al profesorado, bueno, aparte de tener una maestra menos, pues los dos grupos que se formase serían muy, muy numerosos. Habría 26 alumnos en uno y 25 en otro. Con todo lo que eso conlleva, en una edad de cuatro años, y además en un centro de las características de este, que es un centro de compensatoria con un alto número de alumnos censados en Seneca como de necesidades específicas. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, presente en la concentración junto a varios de sus concejales, ha criticado la contradicción en la que, a su juicio, entra al gobierno andaluz cuando asegura, por una parte, luchar contra la despoblación del mundo rural y, por la otra, elimina las líneas educativas de pequeñas localidades de la Andalucía rural. Cuando día a día escuchamos mensajes de que se tiene interés en luchar contra la despoblación, cuando se quiere activar el mundo rural, cuando además no hemos ayudado nada en la pandemia a este pueblo, y encima de todo eso, la Junta de Andalucía quiere reducir un aula, evidentemente no nos están diciendo la verdad, nos están absolutamente engañando, porque esto, desde luego, no es luchar contra la despoblación, desincentivar lo público, incentivar lo privado, esas son las líneas que no te cuentan, que no nos cuentan, pero que son, al fin y al apostre, la única certeza que tenemos con este gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy estamos aquí apoyando a Lampa en sus reivindicaciones de que no quiten un aula de infantil, de que no se puede ir ahora en tiempos de pandemia al tope de las ratios cuando todas las recomendaciones decían que había que reducirlo. Y si encima de eso nos vamos por encima del tope de la ratio, porque sobrepasa, aunque sea en un niño o en dos, da igual, pero sobrepasa, no nos pueden decir que nos van a quitar un aula, porque lo que yo me pregunto es que ese dinero después de esa aula, ¿dónde va a ir? ¿A la concertada? ¿A la privada? ¿A ayudar a los que más tienen, a los que viven en mejores zonas? Eso no es luchar contra la despoblación y es dejarnos a Nerva, con menos calidad, menos servicios educativos, que no es, desde luego, lo que nos hace falta. Nos hace falta todo lo contrario. Y este ayuntamiento que presido, este equipo de gobierno que está conmigo, evidentemente va a estar las reivindicaciones justas que hagan las asociaciones de padres y de madres, lo hacemos también como equipo de gobierno, lo apoyamos y las hacemos nuestras. Estaremos luchando porque no falte calidad educativa en nuestros centros públicos, que son todos los que hay en este pueblo, son públicos y nos enorgullecemos de ellos. Y estaremos aquí siempre, diciéndole a quien nos diga que lucha por la despoblación, pero después haga esto que no está bien, que no lo vamos a consentir y que no lo vamos a permitir y que lucharemos para que este aula se reponga y tengamos, como dice el AMPA, aulas llenas de diversidad. Hace un mes, las madres y padres de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas ya solicitaron vía telemática a la Delegación Territorial de Educación y Deporte que reconsiderara la eliminación de la línea educativa de cuatro años de infantil, así como su reposición para el próximo curso escolar, tal y como lo tenía planificado la dirección del centro. Por el momento, la Administración Regional no contempla dar marcha atrás a esta decisión, aludiendo que está dentro del ratio establecido por ley.